Le doy la bienvenida a conclusiones al politólogo venezolano Nickmer Evans, director de Visor 360 Consultores y miembro de Marea Socialista. Nos acompaña desde los estudios de CNN en Caracas. Nickmer, como habíamos coordinado y te había prometido, pues aquí estamos. Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Al contrario, gracias a ti por siempre establecer ese contacto ya desde muchos años, Nickmer. En el que ha habido una transición particularmente para ti, Nickmer, ha habido una transición importante. El presidente Chávez, después a esto que muchos llaman madurismo, otros le siguen llamando chavismo. Pero que ha llevado a Venezuela a este momento, al día de hoy, a lo que se está buscando y a lo que dice el Consejo Nacional Electoral. Pero siempre hay otra perspectiva. Quiero saber la tuya, de lo que está pasando y de lo que se está haciendo. ¿Qué opinas acerca del momento que hoy vive Venezuela? Fernando, hoy se está viviendo fundamentalmente la consagración de un proceso de construcción de un nuevo pacto en Venezuela, en donde hay sectores, tanto de la mesa de la Unidad Democrática como del entorno del gobierno del presidente Maduro, que están tratando de buscar la manera de generar algún tipo de preservación del poder, en un caso, en el otro caso, la posibilidad del avance hacia un pacto de borrón y cuenta nueva, en pocas palabras, de impunidad absoluta, en relación con todo lo que ha sido el desfalco a la nación y todo lo que ha sido el robo que se ha generado en los últimos años. Este es una especie de construcción de un pacto que no es el bloque de la MUT, ni es el bloque del PSUV, lo que lo están construyendo, sino que son actores particulares en cada uno de los bloques, que han logrado, producto de la última declaración del CNE, un paso mucho más avanzado de ese pacto, que es la búsqueda de que el proceso del referéndum revocatorio se dé en el 2017 y no en el 2016. A pesar de que hace muy poco se dijo que se había suspendido un diálogo entre los dos sectores en bloque, pues eso precisamente ha beneficiado la posibilidad de que se siga avanzando en el plano de algo que va en contravía al final de la mayoría del pueblo venezolano, Fernando. Porque la mayoría del pueblo venezolano, hoy más del 50% del pueblo venezolano, no se representa ni en la MUT ni en el PSUV, no se autoidentifica con ninguna de estas dos tendencias, pero la polarización sigue siendo un elemento importante para poder asir el poder en relación con lo que es la intención del control de la renta petrolera, que aunque cada vez es menos, sin embargo no deja de ser apetecible. Es un tema muy interesante desde esta perspectiva, lo siguiente. Tú me estás diciendo, nos estás diciendo que coexisten figuras con intereses personales dentro de un lado o dentro del otro, y que no están representando en sí al grupo, al interés grupal, y que hay una especie de construcción de un pacto. Me pongo a pensar en este momento, Nick Meri, y digo, creo que uno de los grandes críticos, como muchos otros, acerca de lo que pasó después del presidente Chávez, descanse en paz, es lo que ocurre con el gobierno de Maduro. ¿Crees que quien pueda juzgar más fuertemente y quien pueda estar más comprometido en un cambio real sin interés personal pudieran ser esos chavistas que dejaron de seguir la corriente de lo que para unos es el madurismo? Mira, hoy hay un chavismo crítico, hay un chavismo, hay un sector de la población, además, que se ha convertido en un sector disidente, que arrastra la nostalgia de las cosas buenas del proceso conducido por el presidente Chávez, que empieza a develar, a criticar, o que viene criticando desde hace muchos años los problemas que se vivieron dentro del proceso revolucionario, que los hubo, y hubo sectores a lo interno, en donde me incluyo, que fuimos críticos desde un principio en función de las cosas que no se estaban haciendo bien, especialmente en el área de la corrupción, en el área del cambio del modelo económico, en la posibilidad del avance de una ética política que diera el traste realmente con lo que se venía arrastrando de la Cuarta República. Hoy nos encontramos en un punto muy importante. Prácticamente el 50% de lo que era el chavismo hoy no está con el presidente Maduro. Sin embargo, no deja de ser de izquierda y no se termina de pasar a la mesa de la Unidad Democrática. Aún a pesar de que el 6 de diciembre votó para castigar al gobierno, podemos ver claramente cómo hay una importante movilización de un sector que en el 1 de septiembre, por ejemplo, en la gran marcha que se hizo en Venezuela, se movilizó porque desbordó la conducción política de la mesa de la Unidad Democrática esa convocatoria, pero el 14 de septiembre no movilizó lo mismo, porque este sector no se sintió convocado por lo que es la dirigencia de la mesa de la Unidad Democrática. Creo que hay un sector importante ahí, es una masa crítica que va a ser determinante, Fernando, para que salgamos de la trampa de la polarización política y pueda emerger un nuevo referente político en Venezuela, que es lo que pareciera que se empieza a desarrollar poco a poco, aún a pesar de que la gente lo está demandando de manera mucho más rápida. Ese referente político es muy complejo, Nickmer, y lo voy a hacer abiertamente hablando como el Vox Populi, ¿no? Por ejemplo, hay quienes califican a alguien como Nickmer Evans, dicen, chavista trasnochado, chavista arrepentido, tú lo has escuchado, son frases, son dichos del venezolano, cuando empieza a haber una fragmentación ideológica en la que ya no representas o te sientes representado, que es muy válido, pero la fragmentación ahora es tan grande que te pregunto, ¿cómo poder encontrar el resurgimiento de una ideología que unifique un camino que hoy por hoy tiene el mismo fin, ¿no? Reestructurar al país de una nueva forma, con una nueva tendencia, ¿cómo lograrlo? La fragmentación es muy grande, sin duda, Fernando, pero yo creo que hay una voluntad en este momento por parte del pueblo venezolano de poder avanzar en función de la resolución de la crisis del país, tú lo comentabas en el bloque pasado, la gente está buscando hoy quien le plantee la posibilidad de soluciones concretas, mientras los políticos de las cúpulas tradicionales están viendo cómo se quedan con el poder, el sector fundamentalmente político que hoy avance en la posibilidad de decirle a la gente cómo podemos tener liquidez inmediata, por ejemplo, con la posibilidad del refinanciamiento de la deuda externa o de la renegociación de la deuda externa, de la posibilidad de la reactivación del aparato productivo venezolano, y otra serie de medidas que evidentemente el tiempo no nos da para ello, y ojalá tengamos la oportunidad de conversarla, pudiésemos nosotros conectarnos mucho más con lo que la gente está demandando, que es que se resuelvan los problemas del país de manera concreta. Sí, sí, lo creo, estoy completamente de acuerdo contigo, el tiempo no nos da, nunca nos ha dado, pero vamos a hacerlo más seguido, hay mucho más que analizar, y te doy las gracias de todas formas por haberme acompañado esta noche, y estamos en contacto, ¿te parece? Gracias a ti, Fernando. Gracias, gracias, Nigmer Evans, politólogo venezolano, director de Visor 360, consultores y miembro de Marea Socialista. Hago una pausa y regreso, hay más de conclusiones.